¿Qué es la situación viralizada? ¿Qué era adecuado? Como que le molestaba, le generaba inquietud esta situación, ¿no? El proceso de policía la acude, se encuentra en esta disyuntiva, ¿no? De zanjar lo planteado. Hay dos ciudadanos que entienden el requerimiento de la ciudadana, se vuelven a colocar la remera, y el tercero es quien primero no quería, a posteriori entiende la postura también, ¿no? De la señora y termina colocándose la remera, que es lo último que se ve y se viraliza en las redes sociales, ¿no? Si bien es cierto, esto no configura un delito, pero por ahí se trata de acciones que cometemos, de que se trata de la buena convivencia ciudadana, ¿no? De no realizar acciones que puedan molestar al prójimo o al ciudadano. Y otra cosa en particular, si bien es cierto, el personal policial actúa con firmeza, no por ello actúa con falta de respeto o de educación hacia otro ciudadano, ¿no? Nosotros como funcionarios policiales estamos expuestos, ¿no? A este tipo de situaciones, vamos a ser blancos de críticas o no, de acuerdo a cómo actuemos, y en lo que respecta a los empleados policiales, se están labrando esas actuaciones de índole, de carácter como información sumaria, para delindar la responsabilidad, si actuaron de manera adecuada o no lo mismo, ¿no? y en lo que respecta a los empleados policiales,